hermanos hermanos los saludamos nuevamente desde las instalaciones de la iglesia de Dios yo me nos da gusto verlos nuevamente estar aquí todos presentes poco a poco se van anexando nuestros nuestros hermanos que nos acompañan domingo a domingo les agradecemos como siempre el tiempo que dedican a este análisis a este estudio y hermanos pues esperemos que como todos los demás estudios sean de gran provecho para para la vida espiritual de cada uno se puedan comprender todas estas cosas que el hombre pues siempre le trata de buscar un una explicación a las cosas bíblicas pero pues siempre se va hacia la fantasía y siempre cae en el error vamos a dar inicio vamos a pedir la el permiso de nuestro Dios para llevar a cabo este estudio así que los invito hermanos a que hagamos una oración para dar inicio a este estudio oremos bendito y bondadoso padre celestial te damos gracias en este ya casi prácticamente segundo día de la semana en el cual tenemos esta oportunidad de reunirnos a través de estos medios que tú has permitido señor que crezcan para el beneficio de muchos hombres y sobre todo para tu iglesia te pedimos padre que tú seas el que nos guíe en estos momentos de estudio que tú seas el que nos llenes de tu espíritu para poder comprenderlo para poder razonar y que todo lo que aquí se explique señor sea únicamente para la honra y la gloria de tu nombre que las dudas que puedan surgir sean para el enriquecimiento de tu obra y para el crecimiento espiritual de cada uno de tus hijos te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos bendición en el nombre de tu hermano Cristo Jesús amén muy bien pues vamos a dar inicio cedemos los micrófonos a nuestro hermano David Gutiérrez obrero de aquí de esta congregación de esta iglesia de Dios y él es el que tiene en este momento el tiempo aproximadamente cuarenta y cinco minutos a una hora y después de ese tiempo de la exposición de nuestro hermano ustedes pueden hacer sus comentarios presentar sus dudas y las podemos comentar aquí en este panel muchas gracias hermanos y desde el micrófono nuestro hermano David Gutiérrez muchas gracias hermano saludo a todos mis hermanos que nos acompañan en estos momentos y a todas aquellas personas que también pues se interesan por este tema les envío un cordial y afectuoso saludo de paz pues invitándolos para que juntamente con nosotros puedan seguir estudiando pues este tema hermanos este tema tan complicado para la gente complicado para la ciencia sobre todo y bueno que ya hemos visto a lo largo de los estudios que llevamos hasta la lección 15 de este cuadernillo titulado la creación del universo sin duda hemos podido ver y analizar pues muchas cuestiones en las cuales el ser humano con el afán de darle una explicación a la vida en la tierra a la propia creación del universo pues bueno se se desvía en el camino precisamente creando una serie de teorías una serie de hipótesis que amados hermanos al día de hoy pues nos conducen simple y sencillamente a una apreciación incorrecta si bien nosotros contamos con las sagradas escrituras nosotros a través de este libro sagrado que nuestro dios nos ha concedido para poder leerlo para poder estudiarlo para poder escudriñarlo pues muchos de ellos muchos de estos científicos que así se hacen llamar al día de hoy no lo aceptan y sin en cambio con ese apunt como les decía de dar una explicación a esta creación a esta bella creación pues caen en el error y lo hemos visto desde la expansión de los cielos desde la creación de los planetas desde las estrellas pues que se le atribuye simple y sencillamente la ciencia a una serie de cuestiones que han surgido prácticamente pues de esos elementos químicos de una explosión por ejemplo allá en la creación de los planetas y al día de hoy en la vida pues cómo está evolucionado porque ellos atribuyen a la evolución el porqué de las cosas el cómo se han ido creando cada uno de los animales cada una de las personas e incluso el propio ser humano a hoy en día cómo ha venido evolucionando y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy hermanos al día de hoy en la lección 16 que lleva por título la diosa evolución ahorita vamos a ver por qué el ser humano pues le denomina o le atribuye a esta evolución la existencia de todas las cosas que hoy vemos desde las cosas que son por ejemplo las plantas hasta los animales y hasta el propio ser humano todo esto derivado de la evolución y es por ello que esa lección lleva aquí este título también vamos a ver en estos momentos la lección 17 que lleva por título los animales en el día quinto y los animales segunda parte en la lección número 18 si bien es cierto lo que nos dice las sagradas escrituras en el libro de génesis capítulo 1 y hasta el versículo en el que vamos en estos momentos amados hermanos donde nosotros podemos contemplar e identificar cuáles son esa serie de eventos que han sucedido a través de los días ya hemos visto desde el primer día la creación de los cielos y de la tierra la expansión por ejemplo en el día segundo la el descubrimiento de la seca en el día cuarto la creación de las lumbreras la lumbrera mayor la lumbrera menor y también pues el día de hoy en el día quinto como lo dicen las sagradas escrituras pues es la creación de los animales en el día quinto hay algunas cuestiones que me gustaría recalcar respecto de la sesión anterior que dio nuestro hermano sandro alcántara que lleva por título y aquí voy a pasar a las siguientes diapositivas donde ya entramos en materia que es ese tonto cuento sobre la vida así le se le denominó a la lección número 15 en la cual pues veíamos una serie de cuestiones a dónde se le estaba atribuyendo desde qué origen e incluso hablábamos o tocábamos ciertos aspectos respecto del origen de los dinosaurios aquí vamos a ver una parte muy importante y empiezo con este primer tema que lleva por título la diosa evolución cuál es el verso que tenemos en esta en esta lección hermanos es el libro de jo capítulo 37 versículo 5 es muy importante que en estos momentos o una vez que usted me está acompañando para poder analizar y estudiar este tema usted pueda tener a la mano también su cuadernillo de la creación la creación del universo así como sus sagradas escrituras porque sus sagradas escrituras hermanos porque evidentemente dentro de las escrituras nosotros estamos dando ese sustento en el cual pues nos permite clarificar todas estas cuestiones nos permite identificar y en sí mismo nos permite sustentar cada una de las cosas que nosotros a través de la iglesia de dios venimos al día de hoy a explicar el libro de jo capítulo 37 versículo 5 dice de la siguiente manera hermanos dice tronará dios maravillosamente su voz él hace grandes cosas que nosotros no entendemos y es claro porque al día de hoy cuántos cuántas personas cuántos seres humanos que al día de hoy se hacen llamar científicos tratan de explicar toda esta inmensa creación y evidentemente aquí en el libro de jo lo dice muy fácil son cosas que nosotros no entendemos son cosas que hizo el creador y que al día de hoy también pues es inexplicable para aquellas personas porque no pueden creer que en seis días se hicieron todas las cosas y todas aquellas cosas que nosotros al día de hoy podemos apreciar difícil de entender para ellos así es y lo dice el libro de joven capítulo 37 versículo 5 una parte importante hermanos es y quiero rescatar aquí en estos momentos una una pequeña fracción de lo que nos comentaba nuestro hermano sandro en aquella sesión de hace ocho días perdón hace 15 días que lleva por título les decía el tonto cuento sobre la vida desde dónde surge la idea de que la evolución es la única creadora de todas las cosas y de todos los seres vivos que hoy abundan sobre la tierra pues bueno nos remontamos directamente hasta mil setecientos veintiséis hermanos a través de un personaje de nombre johan jacob schauser este personaje hermanos en mil setecientos veintiséis describe un ejemplar fósil ahorita vamos a adentrarnos también a poder explicar un poquito más acerca de a qué nos referimos con fósil este personaje hermanos daba a entender que este fósil que encontraron en alguna de las supuestamente en alguna de las excavaciones que se hizo en la localidad de bávara este hombre le atribuyó a ese a esa identificación como el hombre testigo del diluvio aquí podemos apreciar hermanos quién es era quién es ese personaje y qué es lo que él identificó él nombró así a estos vestigios ellos hallados supuestamente hallados hermanos y por qué digo supuestamente porque tampoco tenemos esa certeza como el día de hoy también la humanidad presenta supuestos fósiles de dinosaurios que ellos aseguran que existieron en ciertos tiempos este galeno pensaba que se trataba de un hombre que había muerto ahogado durante el diluvio universal a esto nos referimos con este con este fósil que identificaron este hombre hermanos defendía la teoría de los animales diluvianos como se le empezó a nombrar a los fósiles supuestamente encontrados qué es lo que dice él en ese entonces y estamos hablando de 1726 hermanos en 1726 hace cuántos años el hombre o desde hace cuántos años el hombre ha tratado de dar una explicación a la vida y cómo se originaron todas las especies él empezó con este calificativo el testigo el hombre testigo del diluvio homo diluvitestis y es únicamente un fragmento que es este que podemos apreciar en pantalla es ese fragmento que supuestamente identificaron le dieron esa estructura y lo empezaron a analizar este hombre decía fue un hombre que falleció en el presión el diluvio y que al día de hoy podemos encontrar sus restos los podemos analizar y podemos identificar desde dónde data su historia y a qué hacía referencia es lo que es lo que él hizo más adelante hermanos en 1770 unos años después surgió un anatomista francés llamado george cubier este personaje defiende también una teoría cuál es esa teoría la teoría de que algunas especies se habían desaparecido para siempre de la faz de la tierra aquí podemos empezar a revisar e identificar cuáles son aquellas características cuáles son aquellos argumentos o fragmentos de argumentos que empezaban a dar origen a ciertas creencias aquí tenemos en primer lugar ese personaje que viene identificado a través de este resto encontrado en 1811 años después este personaje analiza al homo diluvitestis fíjese cuántos años después y él llega a la conclusión de que se trataban de los restos de una salamandra y no de un ser humano él refutaba la hipótesis del personaje anterior y él decía que esto no era no no se asemejaba a un hombre que ayer que hubiese vivido en cierto tiempo él le atribuía que estos restos correspondían a una salamandra y no una salamandra de características normales él decía que esto correspondía a una salamandra gigante y entonces desde aquí amados hermanos quisiera hacer un paréntesis porque nosotros podemos identificar que desde este entonces empiezan a hacerse ciertas creencias ciertos pensamientos ciertas fantasías que van a desembocar en algunas hipótesis como así le llaman algunas teorías y también dicen que esto o todas estas cuestiones los respalda la ciencia fíjese hermanos cuántas cosas son a las que las que han atravesado y cuáles son aquellas que supuestamente estos estudiosos este anatomista por ejemplo pues han dado esa explicación y es no es algo nuevo evidentemente nosotros en el afán o el ser humano en el afán de poder dar una explicación no sustentada a través de las sagradas escrituras sino sustentadas como dicen ellos a través de la ciencia lo que dicen ellos es que pues sí evidentemente tiene un origen pero ellos no le dan ese origen conforme lo dicen las sagradas escrituras ellos dicen o que es evolución o que fue el nacimiento de todos los planetas a través de una gran explosión y que fue la materia la que se empezó a combinar empezó a evolucionar y de ahí derivaron o derivaron pues cada uno de estos elementos cada uno de estos animales y dentro de ese fragmento también está pues la existencia de seres que en esencia nosotros al día de hoy podemos decir que nunca existieron porque porque nosotros también podemos identificar ciertos vacíos ciertas lagunas dentro de la propia dentro del propio texto o de aquellos aquellas afirmaciones aseveraciones donde indican o afirman todas estas teorías nosotros podemos identificarlos y evidentemente el hombre en el afán de poder darle una explicación a las cosas recordemos y es algo que en el que soy muy insistente es que pues el ser humano en su afán de ser tan visual y poder sustentar y decir de esta manera o de estos fragmentos provienen los elementos de la tierra y toda la constitución de la vida pues bueno se pierden y dejan de lado toda creencia religiosa y por tanto toda la base que nos dicen las sagradas escrituras posteriormente amados hermanos en la década de mil ochocientos veinte surge otro otro personaje este es un obstetra o fue un obstetra y naturalista él nació en el periodo mil setecientos noventa y pereció en los cincuenta y dos él amados hermanos encontró unos dientes de gran tamaño que según él debieron corresponder a un gigantesco lagarto herbívoro también apoya la teoría del del personaje anterior y él lo bautiza como un iguanodonte él desde aquí surge una de estas teorías de dónde salieron o de dónde crea se crearon todos los animales pues bueno todo tiene un principio todo tiene una evolución y desde hace algunos años alguien desde hace algunos millones de años existió un iguanodonte y de aquí surge una palabra importante el nacimiento de la palabra dinosaurio esta tardaría todavía en llegar a partir de mil ochocientos veinte porque fue prácticamente veintiún años después donde el paleontólogo británico richard owen utiliza este vocablo o esta palabra denominada dinosaurio él apoyaba también lo que decía gideon mantel y él le daba un nombre él les asignó ese nombre de dinosaurio y cómo se compone esta palabra pues bueno si vamos a su etimología sabemos que esta palabra proviene del griego y está compuesta por dos palabras una que quiere decir deino que significa terrible y la otra que es sauros que es lagarto si nosotros combinamos estas palabras conforme a su etimología podemos identificar que la palabra dinosaurio significa terrible lagarto o como lo decía richard owen es una lagartija terrible una lagartija de gran tamaño y ellos aseguraban que estas especies prevalecieron en ciertos periodos de la vida terrestre cómo se originaron pues bueno es lo que vamos a ver un poco más adelante hermanos estos estos autores simple y sencillamente podemos identificar y digo entre comillas que se llaman cienciólogos o paleontólogos porque pues evidentemente distorsionaron toda la base de la vida en la tierra y es lo que vamos a ver algo que quisiera recalcar también es cómo surgieron los dinosaurios a la vida según la ciencia si nosotros buscamos al día de hoy dentro de las páginas de internet dentro de diversos artículos diversas revistas pues vamos a encontrar muchísima información basta que usted ingrese a su servidor a su computadora ingrese a su buscador y le busque y le tecle la palabra dinosaurios y si usted quiere ser más específico va a teclear cómo se originaron los dinosaurios en la tierra y va a salir una vasta cadena de información muchas referencias bibliográficas muchos autores hermanos y en los cuales nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que aseguraban cada uno de ellos y aquí cabe recalcar que es bien sabido que muchos de ellos pues tienen diferencias entre sí muchos de ellos tienen ahora diferencias entre sí respecto de la descripción propia de estos animales supuestamente que existieron hace millones de años respecto de su anatomía respecto de su clasificación geológica y pues respecto incluso de su nacimiento y surgimiento en la tierra así también como de su desaparición recordemos a hoy que pues estos animales clasificados o denominados como dinosaurios pues han sido extintos y es por eso que ingreso a algunos de estos fragmentos que identifiqué en esta literatura dice de la siguiente manera los dinosaurios son un vasto y diverso grupo de animales prehistóricos extintos y fíjese bien que aquí incluso le estoy marcando la palabra animales prehistóricos extintos sigue diciendo que surgieron en nuestro planeta hace alrededor de 231 y 243 millones de años en estos momentos quisiera pedirles hermanos que no pierdan de vista estos años que estoy denotando aquí a través de esta referencia que encontré navegando en internet recuerde usted dos entre 231 y 243 millones de años sigue diciendo de su existencia sólo quedan evidencias en el registro fósil geológico esta es otra parte importante aquí nos dice dónde quedan esos registros y ellos únicamente atribuyen que es a través de fósiles geológicos sin embargo a través de décadas de estudio de estos hallazgos paleontológicos y gracias a un creciente entendimiento científico de los procesos físicos químicos y bióticos de la tierra hemos podido aprender mucho sobre el reinado de estos animales entre los cuales estuvieron los mayores vertebrados esto insisto amados hermanos es algo que quiere explicar o intenta explicar la ciencia de cómo surgieron estos animales a la vida según la ciencia aquí estoy colocando la puente hermanos para que usted si quiere o si gusta ahondar en este tema pues pueda ir a esta referencia sin embargo pues de antemano este resumen pues nos da de notar muchas cuestiones porque porque en primer lugar si nosotros comparamos esto con las sagradas escrituras en las sagradas escrituras jamás vamos a identificar algún versículo que haga referencia a la existencia de estos animales tampoco vamos a encontrar un versículo que haga referencia a la evolución de los mismos con un sustento de alguno de los versículos nada de eso toda la parte de la creación hermanos y es lo que hemos estado viniendo estudiando a través de estas sesiones es prácticamente cómo se originó y quién fue el dador de toda la vida y quién fue el creador de todas las cosas que al día de hoy abundan sobre la tierra quiénes son aquellos elementos que tienen vida quién los creó e incluso quién formó el universo nosotros ya lo sabemos sin embargo aquí podemos identificar cuánto ha desviado esta ciencia pues el conocimiento o aquellos cienciólogos paleontólogos pues el conocimiento de estas cosas lo vamos a ver más adelante qué es lo que dicen las sagradas escrituras pues bueno nosotros en primer lugar podemos decir que para muchos religiosos es difícil en contradecir a los paleontólogos llamados científicos cualquier religioso que acepta semejantes cuentos está poniendo en duda a dios y a su palabra qué es lo que nos dicen las sagradas escrituras y aquí hago referencia amados hermanos a uno de los versículos que vienen vertidos en nuestro libro sagrado si nosotros vamos al libro de romanos capítulo 3 versículo 4 vamos a identificar lo siguiente qué es lo que dice romanos 3 4 dice en ninguna manera antes bien sea dios verdadero más todo hombre mentiroso como está escrito para que seáis justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare bueno aquí es clara la palabra de dios más todo hombre mentiroso porque el hombre intenta dar esta serie de explicaciones esta serie de hipótesis esta serie de afirmaciones pues prácticamente amados hermanos porque tiene que hacer a que algo sea redituable para él y de esta misma manera como lo hemos visto como lo vamos a ver con la creación de esta idea o falsa creencia de la existencia de estos seres vivientes o que supuestamente vivieron en cierto periodo pues vamos a a comprobar que son ciertas estas palabras que dice la sagrada escritura nosotros al día de hoy sabemos porque también ahí en el libro de joven capítulo 37 versículo 5 dice de la siguiente manera tronará dios maravillosamente con su voz y aquí está muy clara esta afirmación que hacen las sagradas escrituras él hace grandes cosas al día de hoy nosotros sabemos hermanos que nuestro dios es el único creador de todas las cosas y nosotros no entendemos nosotros al día de hoy no podemos comprender cómo es que cada una de nuestras estructuras cada uno de nuestros órganos pues está conformado con ciertas leyes nuestro corazón por ejemplo no deja de latir nuestros órganos no dejan de funcionar sabemos que si alguno de estos órganos que tenemos dentro de nuestro organismo deja de funcionar prácticamente vamos a dejar de existir lo mismo pasa con las plantas lo mismo pasa con los animales lo mismo pasa incluso con las leyes que existen al día de hoy en la tierra el mar tiene una ley toda la tierra está creada bajo leyes que quien las hizo aquí lo dice jove capítulo 37 versículo 5 y si nosotros vamos más allá con el afán de poder identificar que que otras cosas tienen leyes pues bueno vamos a llegar incluso al sistema solar cada uno de los mundos cada uno de los planetas pues tienen su esencia una ley quien la implantó sabemos al día de hoy que la implantó el padre y seguimos con este con esta identificación de estas teorías hermanos para poder tener un poquito más de análisis o una profundidad más aproximada de qué es la teoría de la evolución bueno en principio para que nosotros podamos afirmar o asegurar o o conocer incluso qué es a lo que se refiere la teoría de la evolución y qué es lo que dice la ciencia al respecto pues bueno hay que tomar estos fragmentos y sobre ellos hay que discernir también hay que hacer la comparación que hay que buscar si en las sagradas escrituras viene alguno de estos conceptos bueno aquí yo les estoy poniendo qué es lo que dice la ciencia respecto de la teoría de la evolución y también voy a pedir hermanos que no olvide esta palabra teoría porque en unos momentos más vamos a también darle una definición para que nosotros podamos comprender más acerca de este tema bueno la teoría de la evolución lo dice así en algunos escritos dice que es un conjunto de conocimientos y evidencias científicas si nosotros nos vamos a la definición de ciencia efectivamente la la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas y aquí dice que pues la evolución es el conjunto de conocimientos y evidencias científicas y estamos llevando esto no sólo hablando únicamente de la evolución estamos hablando de la teoría de la evolución que explica esta teoría explica un fenómeno la evolución biológica esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco y ahorita vamos a ver cuál es esa explicación que nos da esta teoría insisto amados hermanos por a todos aquellos que se están incorporando en estos momentos a la transmisión pues aquí yo estoy haciendo un resumen de todo aquello que podemos encontrar pues en diversos artículos en diversos medios en diversos portales de internet y que nos dan a conocer la teoría de la evolución esto evidentemente amados hermanos no lo apoya la iglesia de dios no está sustentado a través de las sagradas escrituras esto es lo que dice como se menciona en el título de esta diapositiva es lo que dice la ciencia en ocasiones dice también estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o un ancestro surjan otros distintos otros dos distintos dos especies y estas dos especies a su vez son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a dudas a los cambios paulatinos se les conoce como evolución pues el ser vivo cambia hacia algo distinto lo que dice la evolución en resumidas cuentas amados hermanos es que pues todo lo que vemos e incluso el hombre los animales las plantas surgieron de pequeños microorganismos pequeños microorganismos o ancestros y así se les denomina también que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y como lo dice aquí esta definición se explica que todo ser vivo no apareció de la nada y no apareció porque sí y entonces de aquí empiezan a surgir todas las especies de aquí puede generarse o desprende prácticamente el origen de las especies la evolución y no vamos muy lejos si nosotros entiendo también que todos los que estamos aquí presentes en algún momento pudimos estudiar acerca del origen de las especies en las clases que nos daban en nuestra educación primaria nuestra educación secundaria y nos decían también ahí que la evolución pues dio origen también al hombre como de origen pues a través de un chimpancé que fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta erguirse tener esas facultades que al día de hoy tiene tener esas facultades de poder crear cosas y en ese sentido de poder crear todo lo que al día de hoy vivimos o al día de hoy podemos ver amados hermanos esto pues simple y sencillamente está fuera de todo sustento lo que dice la ciencia respecto de esta teoría y cuál es el origen pues bueno del origen de la teoría de la evolución tiene una fecha concreta cuál es esta fecha es 1859 quien la publica pues bueno la publica charles darwin creo que todos los que estamos aquí también podemos identificar y podemos reconocer este nombre qué es lo que publica este autor o este personaje bueno publica una serie de libros una serie de literatura que le denomina el origen de las especies qué es lo que hace él en este en este análisis pues bueno él explica su hipótesis de cómo las especies de seres vivos evolucionan y cómo la selección natural y la presión selectiva empujan a dicho cambio bueno entonces él ahí está comprobando prácticamente que todo ser vivo evoluciona y que aquellas clase y aquella clase de seres que ya no existen hoy en día y que únicamente los conocemos a través de los pósiles como le llama al día de hoy aquellos paleontólogos ellos pues no existen no siguen existiendo porque la selección natural así lo determinó y esa selección natural pues originó o empujó a que existiera un cambio prácticamente en pues en el origen de las especies y al día de hoy como las conocemos charles darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural darwin definió la evolución como descendencia con modificación hay descendientes y estos mismos tienen modificaciones la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten unas un ancestro común cuál es ese ancestro común pues bueno antes de pasar a ver quién es ese ancestro común que le han denominado así como el originador de todas las cosas quisiera hacer un paréntesis para poder hacer tres definiciones porque en estos momentos hasta la diapositiva que hemos llegado y con toda la historia que hemos repasado pues hemos leído múltiples veces la teoría la palabra teoría se ha repetido en varias ocasiones la palabra hipótesis y bueno también vemos la palabra ciencia y si nosotros hacemos un análisis de lo que dice cada una de estas tres palabras y si nos vamos a su definición nosotros nos vamos a poder dar cuenta de qué tan real son esas afirmaciones o esas aseveraciones que hacen cada uno de estos autores en primer lugar teoría si nosotros nos vamos al diccionario y buscamos la palabra teoría en la real academia española o en cualquier otra base del diccionario dice que la teoría es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación y aquí la misma definición de teoría nos dice que es un conocimiento especulativo es especulativo porque porque no se puede demostrar no hay evidencia en la cual se pueda demostrar de manera cierta que esto es real por eso queda en una teoría vamos a ver qué dice o cuál es la definición de la palabra hipótesis la palabra hipótesis viene del griego hipo que significa subordinación o por debajo y de la palabra tesis que se refiere a conclusión que se mantiene con un razonamiento y la definición de esta palabra es es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar si nosotros nos vamos a la base del conocimiento científico cada uno de estos personajes utiliza un camino incluso cuando nosotros vamos a hacer un análisis y queremos hacer o comprobar ciertas cuestiones primero lo que tenemos que hacer es formular teorías o formular hipótesis o primero formular una hipótesis y derivado de ello formular una teoría nosotros podemos generar dos tipos de hipótesis o tres o las que queramos hay hipótesis que se refutar o hay hipótesis que se pueden se pueden comprobar o que se pueden refutar todo dependiendo de la evidencia que podamos demostrar y aquí con todos aquellos que hemos visto por eso le llaman la teoría de la evolución porque es un conocimiento especulativo porque a nadie le consta que las cosas hayan sido de esa manera porque crearon estas hipótesis porque tampoco pudieron verificarlo o demostrarlo de manera tácita y si nosotros nos vamos a la definición de ciencia conforme lo dice el diccionario la ciencia es el conocimiento cierto pero esto lo da con una definición más aproximada a las cosas que es lo que dicen aquellos estudiosos o aquellos científicos pues dicen que la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus últimas causas a la luz de la razón nosotros insisto en la parte de la del conocimiento debemos saber que para nosotros y para la iglesia de dios sabemos que ciencia es el conocimiento cierto de las cosas pero no por sus últimas causas porque sabemos que el único que tiene todo este conocimiento cierto de las cosas es el padre y el hijo ellos son los únicos que tienen el conocimiento cierto todo lo demás queda en hipótesis queda en teorías ya las hemos revisado anteriormente en las diapositivas ya hemos visto que es la teoría de la evolución ya sabemos que es la hipótesis sobre el origen de las especies ya sabemos que es la hipótesis o la teoría sobre la evolución de las cosas nada de esto está probado si si nosotros nos vamos a las sagradas escrituras ahí nosotros si podemos comprobar todas aquellas cosas y de dónde proviene cuál es el origen y lo que da la ciencia pues bueno esta es la pequeña molécula que da origen a las cosas aquí dice el origen de la vida se remonta a la evolución química en la que la materia orgánica surgió de materia inorgánica alguna de estas biomoléculas se rodearon con una membrana y pudieron autorreplicarse formando las primeras células aquí les estoy presentando este pequeño microorganismo al cual le atribuyen el origen de todas las cosas eventualmente surgió un microorganismo unicelular denominado luca y luca si lo traducimos al español quiere decir que es el ancestro común que dio origen a todas las especies de seres vivos por evolución quiere decir que se implantó este pequeño microorganismo en la tierra y de este pequeño microorganismo fue evolucionando hasta dar el origen a todas las especies que hoy conocemos animales plantas el ser humano y todas esas cosas que han evolucionado y todas aquellas clases y tipos de animales que al día de hoy existen todo proviene de esta célula y bueno pues vamos a ver que al día de hoy permanece y prevalece pues esta teoría e insisto sigue siendo una teoría de este microorganismo surgió un linaje capaz de fotosintesizar liberar oxígeno y cambiar la atmósfera terrestre que dio paso a la diversidad de organismos aerobios luca es el acrónico acrónimo perdón de último antepasado común y es un concepto cuya semilla plantó en su momento charles darwin darwin tardó décadas en darle forma a que pues a sus hipótesis e ideas únicamente hermanos como les decía en las diapositivas anteriores esto se quedó como hipótesis y como ideas se cristalizaron en el origen de las especies y el ser humano únicamente le dio pues este calificativo le dio esta aprobación porque según ellos es el que más se aproximaba a este origen de las especies este concepto tiene asociadas numerosas cuestiones evolutivas los científicos a hoy en día creen que todos los seres vivos del planeta descienden de un único organismo conocido como luca el último antepasado común amados hermanos sabemos nosotros que esto no es científico qué es lo que sigue diciendo la ciencia bueno pues ellos dicen que al principio aparecieron organismos muy sencillos formados por una célula gradualmente fueron evolucionando dando lugar a animales sencillos a las primeras plantas surgieron medusas y cangrejos los peces dotados de esqueletos tardaron mucho en aparecer después evolucionaron las babosas los caracoles los escorpiones arañas cucarachas etcétera y aquí encontré una imagen este la cual nos puede explicar de mejor manera lo que dice el hombre a través de esta evolución voy a empezar en la parte central de esta espiral donde dice que hace tres mil cuatrocientos millones de años existieron algas o las primeras algas los primeros fósiles las primeras evidencias de vida de aquí ya estaba haciendo esa evolución ese pequeño microorganismo denominado luca como ancestro común y empezó a generar vida empezó a generar algas empezó a generar fósiles y empezaron a evolucionar y cada una de ellas como lo decía la teoría pues empezaron a crear otras especies a este periodo hermanos le vamos a llamar o se le denomina bueno nosotros no le llamamos le denomina la ciencia como un periodo precámbrico que surgió desde hace quinientos setenta millones de años y hasta tres mil millones de años aquí en este periodo precámbrico pues existían únicamente microorganismos de ahí empezamos a pasar a un periodo adicional o a otra era la primera era es el la era precámbrica la segunda era es la era paleozoica y esta era se divide en varios periodos se divide en el periodo cámbrico donde hay animales marinos invertebrados el ordovisico que son vertebrados peces primeros peces después vamos con el silórico que son los primeros peces ya de gran tamaño el devónico que son primeros tetrápodos anfibios el carbonífero que son primeros reptiles y el pérmico reptiles parecidos a mamíferos estos estamos hablando que va desde 200 de hace 245 y hasta 505 millones de años así se divide esta era paleozoica con estas con estos grandes periodos y aquí hay un hay una este hay una diferenciación entramos al a la era mesozoica y en esta era que también viene enunciada en o enunciado en el folletito que estamos estudiando de la creación del universo pues viene dictado con la aparición de primeros mamíferos y primeros dinosaurios cocodrilos y tortugas estamos hablando de hace 245 millones de años en el cuadernillo lo denota como el periodo pérmico en el periodo pérmico dice la humanidad o dicen grandes estos estudiosos que se empezaron a originar estos animales y esto a raíz de la evolución hace 245 millones de años hace cuatro 144 millones de años en el en el periodo jurásico ya se le conoce o se le denomina comúnmente como la edad de los dinosaurios aquí está en su máximo apogeo hace 144 millones de años en el periodo mesozoico hay reptiles y aves en el periodo paleozoico hay invertebrados peces y anfibios y hace 65 millones de años se origina esa extinción de estos animales de estos dinosaurios y de otros grupos de organismos y al día de hoy nadie sabe por qué desaparecieron la ciencia le atribuye o a la extinción o a que los mismos animales se consumían entre sí mismos y entonces eso generó extinción pero ninguno de estos es como les digo no pasa de teoría no pasa de una hipótesis no pasa hacer una afirmación que pueda ser comprobable y al final tenemos el periodo cenozoico que está el periodo terciario en donde están los primeros murciélagos en donde ya están los malvíferos las aves y todos aquellos animales animales que al día de hoy conocemos y finalmente está hace dos mil años el periodo cuaternario que es donde está el nacimiento del hombre moderno todo esto pues sin un sustento claramente establecido y todo esto quedando a raíz de una simple hipótesis sigue diciendo el cuadernillo los primeros animales anfibios de cierto tamaño que se adaptaron a la vida fueron ranas sapos después surgieron los reptiles hace unos doscientos noventa millones de años al final del periodo pérmico que es lo que les mostraba en la diapositiva anterior gran parte del planeta estaba poblado por reptiles de tamaño medio y un grupo de estos primitivos animales empezó a evolucionar y ese fue el origen de los dinosaurios y aquí como les decía en la diapositiva anterior aquí el autor del cuadernillo de la creación del universo pues también cita pues todas estas cuestiones todas estas cuestiones que vienen prácticamente de la idea y la imaginación del hombre periodo cenozoico de aquí hasta hace 66 millones de años el mesozoico hasta 252 millones de años que es donde prevaleció y existieron estos supuestos animales y de 252 millones en hasta 541 millones de años varias varios periodos una era en donde prácticamente hubo evolución de las especies si nosotros nos vamos al origen de las especies también nosotros podemos identificar a raíz de la ciencia o de estos paleontólogos un árbol genealógico del origen de los dinosaurios ellos aseguran que estos dinosaurios provienen de una salamandra o un animal que se parece una salamandra y a este le denominan un hipotético ancestro común de todos los reptiles ellos lo empiezan a empiezan a ser el árbol genealógico de estos animales empiezan a distribuirlos en dos grandes grupos un anápsido y uno de ápsido cuál es el anápsido pues esa clase de reptiles que se caracteriza por no tener aberturas temporales en el cráneo como las tortugas aquí podemos encontrar a las tortugas y aquellos grupos de animales extintos y ellos pues no no este no dan o no aseguran o no afirman por qué fue esa extinción y del otro lado tenemos a los diápsidos una subclase de reptiles que tienen dos aberturas temporales en el cráneo y de aquí deriva la archosauromorfa es una clase de especies de aquí vienen los cocodrilos y de aquí vienen otras especies parecidos a las salamandras y de esta ornitodía provienen los dinosaurios es una faceta que se llama dinosauria donde vienen todos aquellos dinosaurios supuestamente denominados por el hombre de esa manera y que ninguno de estos pues prevalece al día de hoy si en la parte de la anápsida prevalecen las tortugas prevalecen los delfines y aquellos aquellos seres vivos como la lagartija y las serpientes pero ninguno de los que prevalecían en su momento como por mi al árbol genealógico que dicta la ciencia pues ninguno de estos prevalece hasta el momento y hay una parte importante les decía que todas estas teorías hermanos todos estos todas estas supuestas literaturas que existen pues no terminan de ponerse de acuerdo a hoy en día hace un par de años hubo una clasificación o una reclasificación en este árbol genealógico nosotros si nos metemos a la a las bases que vienen dentro del internet encontramos varias notas periodísticas y varios estudios que dicen que hay una nueva clasificación del árbol genealógico este que les acabo de mostrar donde dice que los dinosaurios pues no generalmente tienen ese origen porque porque encontraron supuestamente pistas de cómo eran las primeras especies y esto obligó a los científicos a reevaluar el significado real de la palabra dinosaurio en primer lugar y también que estos investigadores de instituciones reconocidas explican que este nuevo árbol genealógico de los incluso de los primeros individuos pudieron haber surgido en el hemisferio norte en primer lugar y eran similares en tamaño forma y dieta a otra clase de animales que al día de hoy viven y entonces esto les está generando una serie de cuestiones una serie de debates que los orillan a reclasificar todo esto que hemos visto todas estas teorías vienen y las clasifican las renuevan e intentan dar otra explicación conforme a alguna evidencia que acaban de encontrar y bueno todo esto queda prácticamente desvirtuado una nueva hipótesis sobre las relaciones evolutivas de los dinosaurios desafía más de un siglo de dogma y aquí encontramos otra palabra importante aparte de la hipótesis encontramos esa palabra dogma y esa palabra no es más que pues una doctrina que no tiene un una base y que tampoco puede no puede contradecirse y dice desafía más de un siglo de dogma sobre la historia de estos emblemáticos seres vivos la nueva teoría propone una reagrupación radical esto es lo que dice al día de hoy el hombre hay que revaluar porque le llamamos la diosa evolución dentro de este cuaderno y dentro de este cuadernillo pues porque todo esto se lo atribuyen a una sola cosa el ser humano le atribuye el origen de las especies a la evolución y lo hacen un dios porque entonces evidentemente le debemos a ella conforme ellos dicen a la evolución todas las cosas que hoy podemos conocer todos aquellos científicos y paleontólogos atribuyen a la evolución el origen de la vida así como sus características y la existencia de seres como los dinosaurios aparte de que están incorrectos a que la evolución haya sido la creadora de todas las cosas también incorporan cierta existencia de seres que nunca existieron actualmente siguen sin comprender el verdadero origen de la vida recordemos lo que dicen las sagradas escrituras en el libro de hechos capítulo 17 versículo 23 porque pasando y mirando vuestros santuarios haya también un altar en el cual estaba inscrita perdón en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido aquel pues que vosotros son raíz sin conocerle a este os anunció yo cuál es aquel que le hacen esta veneración y esta atribución del origen de las cosas a la evolución sin embargo al día de hoy nosotros podemos estar tranquilos nosotros podemos afirmar conforme a las sagradas escrituras cuál fue ese cuál fue ese origen de las especies quién dio vida a las cosas quién dio el origen a la creación de todo el universo pues sabemos que el único dios verdadero que existe y que le dan a conocer las sagradas escrituras lea usted hechos capítulo 17 versículo 23 cualquiera que no conoce a dios le va a atribuir estas cosas a un dios no conocido y en este caso que hemos visto a la luz de todas estas transcripciones de todas estas referencias y de todas estas hipótesis insisto y perdonen hermanos por ser tan insistente en estas palabras evolución teoría ciencia e hipótesis pues bueno no dejando de lado esa palabra importante hipótesis y teoría pues nosotros con el solo hecho de poder conocer el significado de estas palabras sabemos que estas cosas pues no quedaron más que ciertas cuestiones ficticias que nunca se pudieron comprobar y usted se preguntará entonces por qué al día de hoy hay fósiles por qué día con día la a través de las notas periodísticas nosotros podemos identificar que existieron o que sí existieron estos animales estos dinosaurios y por qué la ciencia los paleontólogos los historiadores por qué muestran que existen todos estos animales incluso al día de hoy nosotros podemos acudir a diversos museos donde exhiben supuestamente la estructura ósea de estos seres que vivieron supuestamente hace más de 250 millones de años si nosotros insisto nos vamos a la definición de fósil pues esta palabra proviene de latín que significa cosa excavada preservada en la corteza terrestre por petrificación y aquí estoy haciendo también o resaltando estas palabras que incluso también el cuadernillo lo resalta que dice cosa excavada preservada en la corteza terrestre si estamos hablando hermanos hermanos en un periodo de hace 250 millones de años hasta dónde tendrían que haber encontrado estos fósiles o estos o estos restos de estas estructuras de estos animales que supuestamente vivieron pues a miles de kilómetros hacia abajo a miles de kilómetros no únicamente en la corteza terrestre como lo dice la definición porque a través de los años todos aquella toda aquella materia pues va creando ciertas capas en la tierra o en la corteza terrestre evidentemente por los años en los cuales hacen alusión a la existencia de estos seres que en su momento estuvieron supuestamente en la tierra pues no tiene ninguna consistencia con este con esta descripción porque no es como que cabes un metro hacia abajo en la tierra y encuentres a estos seres o a estos organismos pues evidentemente está es simple de poder identificar pues la falsedad de esta situación por el tiempo transcurrido desde la extinción de los dinosaurios estos fósiles se deberían de haber encontrado muchos metros abajo de la tierra y no en la corteza después de la primera presentación de richard owen surgieron muchos fabricantes de dinosaurios principalmente en europa y china todo esto con el afán de hacer un negocio con el afán de comprobar esas teorías que venían de estos personajes que al principio de esta exposición pues pudimos recordemos que dice juan capítulo 11 versículo 25 dice dicele jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y aquí lo dice yo soy la resurrección y la vida a quien le atribuyen entonces estos científicos la vida pues ya lo hemos visto a la evolución y en segundo lugar a toda esta serie de supuestos descubrimientos que hacen todos aquellos personajes con esto pasamos al siguiente capítulo que son los animales en el día quinto de la creación retomamos el libro de génesis en su capítulo 1 en su versículo pues 21 desde el versículo 20 lo podemos encontrar y aquí en el libro de salmos 104 versículo 24 dice cuán muchas son tus obras o jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios todas ellas las hizo con sabiduría en un solo día hermanos vamos a hablar ahorita del día quinto posteriormente uno de nuestros hermanos hablará de toda esa creación que se hizo en el día sexto pero si usted revisa desde el libro de génesis en su capítulo 1 versículos hasta el versículo prácticamente 31 ahí usted va a poder conocer cómo se fue estructurando toda la creación día a día al día de hoy estamos en el día quinto bueno es la creación de los animales porque dice el día quinto fueron creados los aves reptiles y peces y nosotros nos vamos al libro de génesis capítulo 1 versículo 23 dice de la siguiente manera en el versículo 20 dice dijo dios produzca las aguas seres vivientes produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos sigue diciendo el versículo 21 y creó dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio dios que era bueno aquí es lo que nos dice las sagradas escrituras en el día quinto fueron hechas todas estas cosas los seres vivientes las aves en la abierta expansión de los cielos los grandes monstruos marinos todo ser viviente que se mueve al día de hoy nosotros pues prácticamente estamos limitados en la cuantificación de todos aquellos seres vivos que en en efecto existen hoy en día y que habitan sobre la faz de la tierra el ser humano también ha clasificado respecto de su naturaleza de cada uno de estos seres vivos pues a los animales al día de hoy sabemos que todos estos animales se clasifican en cuatro grandes grupos o su alimentación o por su estructura ósea o por su reproducción o por su hábitat aquellos animales que vienen por su alimentación o se dividen o se clasifican por su alimentación pues bueno podemos encontrar aquellos animales carnívoros aquellos que únicamente consumen carne aquellos animales herbívoros que únicamente consumen hierbas o aquellos animales omnívoros también podemos encontrar respecto de su estructura ósea aquellos animales que son invertebrados que no tienen una estructura ósea como tal o aquellos animales vertebrados que cuentan con una columna vertebral por su método de reproducción aquellos que son vivíparos que se reproducen a través de un proceso de incubación dentro de sus organismos y aquellos que son ovíparos que producen huevos y a través de los huevos se crea pues o se da o se forman cada uno de estos seres vivos o por su hábitat algunos son acuáticos algunos son aéreos algunos son terrestres y toda esta clasificación y cada uno de ellos hermanos tienen una característica tienen algo que los diferencia del resto y sobre todo tienen pues dentro de su organismo distintas bases distintas guías y pues lo más importante es que cada uno de ellos también dentro de su naturaleza pues tiene leyes dentro de sus organismos note que para este momento hay un medio de subsistencia para otra clase de vida orgánica denotándose un orden perfectísimo planificado por una sabiduría celestial que es lo que dice el salmo 136 versículo 25 él da mantenimiento a toda carne porque para siempre es su misericordia sabemos que nuestro dios pues le da esa esencia a los animales le da ese instinto de poder sobrevivir le da el instinto de supervivencia y también ellos buscan su propio alimento y ellos entre sí pues bueno consumen otro tipo de animales dentro de su propia naturaleza o incluso aquellos animales consumen plantas y nuestro dios lo hizo todo con perfecta sabiduría sabiduría celestial nuestro dios le dio a cada uno de estos animales su propio método o su propio medio de existencia a través del consumo para nutrir sus organismos todo esto viene contemplado dentro de la propia creación del universo dentro de la gran sabiduría sabiduría de nuestro dios porque él es él él es omnisciente él sabe todas las cosas amados hermanos él es sabio y él estructura todas las cosas a ninguno de estos animales incluso al ser humano a ninguno de los microorganismos que al día de hoy permea sobre la tierra o permanece sobre la tierra ninguno tiene este la carestía del alimento todos todos tienen ese mantenimiento y es como lo dice el salmo 136 él da mantenimiento a toda carne lo que tiene confundido a los biólogos es el surgimiento de la vida animal en el agua niegan y se ofenden cuando son llamados por el mismo creador animales o bestias que dice primera de corintios capítulo 2 versículo 14 más el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente y cuánta razón tiene este versículo hermanos porque el hombre al día de hoy no conoce no puede atribuirle que en un solo día dios creó todas las cosas porque no tienen ese espíritu porque no conocen la palabra de dios y ellos atribuyen y se desvían en el camino en el afán de dar una explicación dice eclesiastes capítulo 3 versículo 18 dije en mi corazón en orden a la condición de los hijos de los hombres que dios los probaría para que así echaran de ver ellos mismos que son semejante a las bestias estos versículos dan a entender la forma de calificar al hombre por ser necio y por no razonar en muchas cuestiones como es en este tema que estamos hoy en día estudiando la creación del universo y cómo se crearon los animales a partir del día quinto en hop capítulo 12 versículo 7 dice y en efecto pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán y a las aves de los cielos que ellas te los mostrarán o habla la tierra que ella te enseñará los peces de la mar te lo declararán también qué cosa de todas estas no entiende que la mano de jehová lo hizo en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana aquí con este versículo nosotros nos podemos dar cuenta la mano de jehová o en la mano de jehová están todas estas cosas los animales que no tienen facultades pueden denotar ante el hombre inteligente la poderosa mano del creador porque como les decía en la diapositiva anterior él les dio el sustento él les dio ese medio y esos instintos para que cada uno de ellos pudiera subsistir para que pudiera sobrevivir sobre la faz de la tierra él implantó la alimentación e incluso aquellos animales que tienen leyes aquellos animales que se denominan este pues omnívoros pues aquellos animales que consumen hierbas herbívoros perdón pues ellos en ningún momento rompen esa ley y empiezan a consumir carne o al revés viceversa entonces todas estas leyes toda esa ese poder creador que tiene nuestro dios aquí lo está planteando el libro de job capítulo 12 versículo 7 los perfectísimos organismos de los animales creados por una causa celestial ellos buscan su comida les decía y su organismo se repara por sí mismo con sus maravillosas defensas no tienen médico en la selva no es como en los seres humanos que nosotros tenemos que acudir a aquellos estudiosos de la pues anatomía y de la estructura del ser humano y que a lo largo del tiempo la evidencia de la con con el avance de la tecnología pues ha podido identificar ciertas afecciones que son el mayor depredador del ser humano y en ese mismo momento también poder buscar dentro de los elementos que nuestro dios nos da porque hasta ahí podemos ver la grandeza de nuestro dios nuestro dios pues a nosotros como seres humanos nos da ese poder creador nos da esa facultad de poder investigar de poder discernir de poder buscar y hallar formas en las cuales podamos pues recuperar en ciertas enfermedades también nuestra salud algo que parece muy simple en la constitución de los animales es inmensamente complicado e incapaz de igualarse a saber la estructura física o en otras palabras los huesos todo ser vivo o la mayor parte de seres vivientes porque hay algunos que prácticamente no tienen esta estructura ósea son inigualables fábricas fábricas de glóbulos blancos y rojos así como de plaquetas en su médula se guardan grasas y proteínas y contienen calcio y fósforo apremiantes para el organismo fíjese hermanos cuántas clases de seres vivos existen hoy en día en el mundo todos diferentes en su estructura ósea todos diferentes todos con una diversidad la evolución entonces fue la creadora de cada una de estas cosas la evolución empezó a formar nuestros hígados nuestros pulmones nuestro corazón nuestros riñones nuestro nuestro sistema circulatorio nuestro sistema respiratorio todo esto fue causas de la evolución no es así todo esto proviene de algo muchísimo más elevado que es la creación y esa creación como veíamos en el libro de hop es únicamente la cual proviene de nuestro dios cada cuerpo animal es una excelsa obra maestra de ingeniería para arrastrarse como las víboras para caminar como el caballo para trepar como los changos para nadar como los peces para volar como las aves para correr como las gacelas etcétera y así nos podemos ir con cada uno de los seres vivos con cada uno de los animales todo esto surgió con tal perfección y esa perfección únicamente la tiene el creador y aquí les pregunto fue obra de la evolución pues no de ninguna manera no hay ningún sustento la evolución conforme les decía es únicamente pues aquellas herramientas que utilizó el ser humano para poderle dar este calificativo o este sustento para muchos teólogos que están ya dentro de los límites de la evolución espontánea les hace imposible que creer que el creador haya hecho tan complicados organismos en sólo 24 horas sólo 24 horas estamos hablando del día quinto hermanos olvidan el inaudito poder del creador menguan su sabiduría e inteligencia de nada les ha servido tener el privilegio de nacer en la época de la ciencia y la tecnología lógica y psicológica y psicología cuando se habla con tanta familiaridad del rincón más profundo de la célula cuál es pues el adn la ciencia la tecnología va avanzando y en esa investigación con esa facultad que nuestro dios nos dio de saber cómo está constituido el cuerpo humano o cada uno de los seres vivos a través de esos elementos que también nuestro hermano sandro nos nos hacía menciones en su exposición pues estos elementos dan origen a ciertas cosas y a ciertas estructuras tal es el caso del adn que es el adn pues bueno el adn es el ácido desoxidivo nucleico y esto es una molécula es la parte más pequeña de cualquier sustancia química formado por dos o más átomos y que posee las propiedades de dicha sustancia que contiene esta molécula hermanos contiene la información genética y hereditaria de todos los seres vivos que es pues aquí dice la información genética que son los genes pues los genes son aquellos microorganismos que determinan cosas como el color de cabello el color de nuestros ojos nuestra estructura y toda esa base que nosotros hemos de tener y esta es una composición únicamente a través de los elementos que nuestro dios nos ha implantado el adn es el responsable del funcionamiento de las células y de todo nuestro organismo de todo nuestro organismo nosotros lo vamos a comprender un poquito más adelante pero aquí vamos entrando a la segunda parte de los animales en el día quinto en la lección número 18 que dice y tiene por versículo libro de joven capítulo 12 versículo 9 dice que cosa de todas estas no entiende que la mano de jehová los hizo porque no lo entienden porque al hombre se le hace tan complicado poder entender estos primeros versículos del libro de génesis los científicos comprenden que la información contenida en el adn es comparable a una enciclopedia de 100 tomos en la escritura david enseñó en su salmo diciendo y en tu libro explicando claramente todas aquellas cosas sin faltar una de ellas ya las conocían o ya nos daba a entender las sagradas escrituras acerca de este de esta molécula denominada adn pues si los científicos dicen que el adn es como una escalera helicoidal que se encuentra en el núcleo de la célula y es como una cinta magnetofónica como de 90 centímetros y ahí vienen programadas todas las características de los seres antes que ellos moisés presentó la escalera en génesis hablando del principio de la vida israelita con sus cuatro compuestos que forman los peldaños de la escalera la vida que es jehová después abraham isaac y jacob y cómo está conformado el adn pues bueno está formado por cuatro bases químicas así como lo dice o lo explica en el libro de génesis el libro de génesis nos da a conocer esa escalera el adn está formado por esas cuatro bases químicas la adenina la guanina la citosina y la timina aquí es cuando el hombre está utilizando la ciencia de manera favorable y como nuestro dios nos la da porque aquí está conociendo la estructura del organismo sin caer en todas aquellas falsas creencias del origen de las cosas aquí nuestro dios nos dio esa facultad de investigar de poder conocer de poder tener avances en la ciencia y de poder compararlo como lo dicen las sagradas escrituras prácticamente este adn este ácido encapsula las instrucciones que necesita un organismo para crecer sobrevivir hermanos y reproducirse y aquí es lo que le decía en el libro de génesis capítulo 28 versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y qué forma tiene esa escalera qué forma tiene el adn pues bueno es una escalera el ocoidal como ya lo veíamos en la en la diapositiva pasada y su cabeza tocaba en el cielo y aquí ángeles de dios que subían y descendían por ella aquí nos está hablando con esa figura amados hermanos en el libro de génesis capítulo 28 y sigue diciendo y aquí jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy jehová el dios de abraham tu padre y el dios de isaac la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente y esto lo veíamos comparado en la diapositiva anterior el adn cómo está formado y cómo la palabra de dios habla del principio de la vida israelita con sus cuatro compuestos que forman esos pedaños de esa escalera el ocoidal la vida que es jehová después viene abraham isaac y jajob esos cuatro elementos que los si los traducimos a estas a estos elementos que vienen en la tabla periódica como la adenina la guanina la citosina y la timina estos son los cuatro compuestos a cuatro bases químicas que conforman el adn y abraham se le presentó el adn del pueblo de israel el mismo principio es trazado por la vida eterna con un elevadísimo ejemplo cristo el dador de la vida dijo allá en el libro de juan capítulo 1 versículo 51 de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre y aquí vuelve a hacer referencia prácticamente a esa escalera el ocoidal y vuelve a a presentar a ese cielo donde está dios y los ángeles que suben y descienden sobre el hijo del hombre está científicamente comprobado que el adn de cada especie animal o planta son totalmente diferentes en otras palabras el adn de un perro evidentemente es diferente al adn de un toro y el de un plátano al de una jirafa y diferente también al manzano y todos ellos totalmente diferentes al humano cada una de estas estructuras cada una de estas especies hermanos tiene en su adn una señal una guía una ley y un compuesto ya lo había aludido cristo en el libro de mateo capítulo 7 versículo 16 diciendo cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos pues no evidentemente no todo tiene una naturaleza todo tiene una especie y cada uno de ellos en su propio adn tiene esa diferenciación no es el adn toda una maravillosa obra de arte o de arquitectura química hermanos los científicos se asombran ante tan complicada obra maestra imposible fabricarla directamente en el laboratorio o a través de un tubo de ensayo tuvo todo este movimiento la famosa evolución espontánea claro que no esta obra genética viva es la muestra científica exclusiva de un creador en él hay excelsa sabiduría inaudita cada planta cada animal son una belleza la belleza es el movimiento de unidad con la perfección la simetría y sin dejar de lado y sin descuidar esa ley que tiene implantada cada uno de los organismos y cuál es la naturaleza de cada uno de los seres vivos cuál es esa naturaleza hermanos cómo están conformados desde donde se originan y cómo van permaneciendo en la tierra cómo es posible que esa microscópica célula se reproduzca para formar células hepáticas neuronas pulmones etcétera y cómo es que tiene toda esa información cop capítulo 38 versículo 36 dice quién puso la sabiduría en el interior o quién dio al entendimiento a la inteligencia quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos quién los hace parar de cada animal ya sea pez ave reptil cuadrúpedo y microorganismo el creador colocó sobre tierra y agua el microscópico huevo con su respectivo adn e hizo acelerar su crecimiento con su celestial mandato de produzcan las aguas produzcan la tierra corrían agruparse todos los elementos necesarios para cada ser inyectando la energía ese espíritu que nuestro dios da a cada célula para darles vida comunicativa en condiciones sexuales para que se multiplicaran en la tierra y en las aulas y también lo dice el libro de génesis capítulo 1 versículo 22 y dios los bendijo diciendo fructificar y multiplicar y enchir las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra y aquí hacemos la comparación hermanos capítulo 38 aquí lo dice exactamente quién los hace parar quién puso la sabiduría en el interior quién dio el entendimiento prácticamente esto únicamente se le atribuye a padre celestial y él mismo bendice a todo y dice fructificar y multiplicar y enchir las aguas y todo empiece a reproducirse y multiplíquese y multiplíquese perdón en la tierra todo esto con un sustento a través de las sagradas escrituras a cada animal hermanos dios le dio cierto grado de conocimiento para adaptarse a su medio su cerebro no tiene el alcance humano aquí lo dice también el libro de génesis capítulo 1 y lo voy a leer porque dice y creó dios al hombre a su imagen y a su imagen de dios lo crió varón y hembra los crió y en el versículo 28 que hace referencia a esto donde pues el dios padre le da esta facultad al hombre dice y los bendijo dios y dijo fructificar y multiplicar y enchir la tierra hizo juzgarla y señorear en los peces en la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven esto lo dice aquí cuando si regresamos un poquito al versículo al versículo 26 dice y dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y algo muy importante que viene vertido en este versículo dice y señore en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra y que dice isaías todo esto es creado por jehová un hombre humilde dijo en isaías capítulo 41 versículo 20 porque vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de jehová hace esto y que el santo de israel lo crió y aquí lo dice tal cual hermanos es específico es directo lo asegura y comprueba todo lo que dice allá en el libro del génesis desde su capítulo 1 hasta perdón desde su versículo 1 hasta su versículo 31 esta es la creación y este es el día quinto amados hermanos bueno aquí concluye mi exposición voy a ceder este el micrófono a nuestro hermano ministro juan arteaga para que él pueda abrir los micrófonos y de pie aquellas dudas o aquellas preguntas que pudieran surgir de todos los hermanos que nos acompañan en estos momentos muchas gracias a todos muchas gracias hermano david y bueno pues hermanos aquí está lo referente a todo esto que el hombre ha imaginado en su mente y lo que la biblia también nos nos expone y bueno pues ustedes tienen los comentarios si se han surgido dudas en el momento pues adelante ustedes pueden exponerlas en este instante les abrimos los micrófonos agradecemos a nuestros hermanos que nos acompañen por las plataformas de zoom y por las plataformas de de facebook bastante información en la cual usted puede discernir se puede dar cuenta la perfección con la que nuestro dios pues ha este ha hecho todas las cosas y que el hombre pues está tratando de buscar algún algún alguna duda o algún error de nuestro dios en toda esa creación hermanos pues abrimos los micrófonos aquí en este panel para si tienen alguna duda algún comentario pues ahora sí que están todos en silencio como un silencio sepulcral podríamos decir nuestro hermano adán quintero sí gracias este bueno fue este bastante condutente en en relación a a que primero se habló de la evolución y lo que creen los hombres de ella pero como en base a un razonamiento tanto bíblico pero lógico se echa bajo la evolución con el punto del adn que cada especie que cada criatura que cada este planta todo tiene un adn muy diferente todo tiene una forma de de ser muy diferente y en base a eso se echa abajo todo lo que es evolución porque ahí se está dando cuenta uno que ahí está la mano del creador no que hace este las cosas de una manera diferentes perfectas cada cada animal cada planta cada organismo tiene su forma diferente de trabajar cosa que ahí no se ve la mano de una evolución sino más bien se ve la mano de un creador entonces con desde ese punto de vista se echa abajo lo que es la teoría de la evolución no no ahí pierde su fuerza pierde toda su capacidad porque la evolución no seleccionó cada adn o no hizo un adn para especial para cada 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 este animal o cada planta o cada microorganismo no lo hizo no no lo hizo sino más bien ahí se ve la mano de dios es lo que quería comentar muchas gracias ministro gracias hermano adn efectivamente vemos toda la perfección de un dios y bueno pues aquellos que dudan de que todo esto haya sido hecho pensado por un ser divino bueno de todas maneras nuestro hermano en su exposición remarcaba no el nombre de de diosa evolución tendrían que darle ese nombre a la evolución debido a que pensó en todo pensó en del más mínimo detalle y eso solamente lo puede hacer que un ser maravilloso un ser eh omnisciente y entonces caerían en lo que ellos atacan que es en creer en un dios su dios sería la evolución nuestro hermano ministro Manuel Valdés mi hermano gracias saludo afectuosamente a todos nuestros hermanos que nos honran con su presencia en en esta mesa digámoslo así y también los que nos ven por facebook yo hermano nada más quiero hacer el siguiente comentario desde que se inició este tema de la creación del universo pues no es que nosotros sino más bien el escritor de este cuaderno ha puesto el nombre de muchos científicos científicos famosos pero no es con el afán de de atacarlos no sino que más bien es con el afán de prevenir al creyente acerca de las teorías que estos hombres han lanzado a la humanidad el día de hoy me da mucho gusto estoy muy complacido por la exposición de nuestro hermano obrero guillermo el cual pues nos habló mucho y bastante claro acerca de las hipótesis acerca de la teoría y acerca de lo que es ciencia pero vemos como hasta en la actualidad ahora ya no nombrados científicos sino que también hombres académicos se toman como ciertas esas teorías de hace cientos de años atrás y como la quieren revivir en esos tiempos mayormente la de los dinosaurios mayormente la de la evolución para querer echar abajo la creación perfecta de Dios este nosotros como religiosos no estamos exentos de leer libros académicos porque que es una regla que tienen pues en este caso las secretarías de que están relacionados a la educación de la gente pues sacar libros en los cuales pues meten todas estas teorías pero las vienen haciendo como que son ciencia ya comprobada pero el día de hoy pues vuelvo a repetir quedé muy complacido con la exposición de nuestro hermano al cual nos explicó claramente lo que es una hipótesis lo que es una teoría y lo que es ciencia y hasta la fecha él nos ha recalcado claramente que la teoría de darwin sigue siendo que una teoría porque no ha sido comprobada hoy hoy yo no he visto en la actualidad que un chango se convierta en hombre yo no he visto yo no he visto que una salamandra se convierta en dinosaurio yo no lo he visto yo no he visto que una planta que de una planta haya surgido algún ser humano porque Dios creó primeramente las plantas y ya después creó este las aves y los peces pero primero creó la vegetación y yo no he visto que de una planta vuelvo a repetir pueda surgir un ser humano yo no he visto que un perro se transforme en una vaca o sea esto nos da perfectamente cuenta como las teorías de los hombres siguen prevaleciendo sí pero la biblia está por encima de todo ello y nos da gran luz para comprender cómo fue la creación de todo el universo entre cuales están incluidos pues la vida animal la vida vegetal y sobre todo la creación del hombre que vamos a ver más adelante pues ese es mi comentario hermano y felicito al expositor gracias gracias por escucharme muchas gracias hermano ministro efectivamente esta este análisis de esta sesión hermanos bueno pues nos deja más palpablemente la la exactitud y la certeza de un ser que pensó en todo si bien hemos visto ya cuatro días de este de creación ya hoy entramos al al quinto día de creación y en todos ellos hubo gran perfección y tendríamos que preguntarle a todos aquellos evolucionistas quién pensó en todo eso o sea por qué pensó en todas esas cosas en cada uno de los detalles hasta en el más mínimo de los detalles pensó porque hay tanta exactitud en todo ese funcionamiento de todo lo que de todo lo que fue creado le voy a ceder el micrófono a nuestro hermano marvin zavala vamos a vosotros hermanos primero dar gracias a dios verdad porque verdaderamente pues el llamado que nos ha hecho él a cada uno de nosotros y mostrado por medio de su palabra para conocerle a él y todo lo que él ha hecho también al expositor verdad muy muy complacido también como decía el hermano verdad pues los evolucionistas y los que se dicen ser ateos verdad que son los que están atacando la palabra de nuestro dios verdad por el desconocimiento por la falta de entendimiento pero sabemos que es el señor el corazón verdad y la mente y le ciega la para que no vean ni oigan dice la misma palabra de nuestro dios pero bendito sea dios que para nosotros hermanos nos da el entendimiento de su palabra y en eclesiastes el sabio salomón verdad en el capítulo 3 versículo 19 en adelante podemos leerlo desde 16 pero vamos a leer del 19 en adelante dice porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros y una misma respiración tienen todos verdad ni tienen más el hombre que la bestia porque todo es vanidad todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo quien sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo la tierra entonces vemos aquí hermanos también verdad aparte de también de uno de los versículos y capítulos donde el señor se muestra verdad por medio de de todos aquellos que fueron inspirados divinamente para que escribieran todas estas cosas entonces vemos ahí que yo le decía a la persona porque ahora tenemos tanta tanto amor por los animales verdad porque es creación de dios verdad entonces cómo se llama cuánto más no nos vamos a armar nosotros pero hay muchas personas que actualmente pues están dándole por las redes sociales verdad la palabra de dios que dios no existe que todo eso pero ya sabemos que la palabra no es para todos el que solo el que la quiere recibir verdad porque dios hizo la creación en su totalidad pero gracias a dios que nosotros hemos sido llamados hijos de dios porque hemos creído en su hijo verdad en su palabra y en su llamado entonces que esa es la bendición más grande para nosotros entonces aquí nos está mostrando varios aspectos de lo que está hablando el hermano verdad el ADN de cada animal el ADN de cada persona verdad todos venimos del polvo de la tierra todos vamos a volver al polvo de la tierra verdad todos va todos tenemos el mismo álito de vida verdad que eso porque está escrito en la palabra entonces qué bendición conocer esto realmente verdad porque pues de eso se trata que en estos tiempos mostrarle a la gente que dios sí existe que dios es el creador de todas las cosas verdad y ese llamado que hemos recibido nosotros es para eso para divulgar la palabra de dios en todo lugar y en todo tiempo verdad dice que en tiempo y fuera de tiempo y hoy los tiempos pues sabemos que no son buenos pero que la palabra de dios dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán siempre va a ser la misma y es de la que vamos a tener nosotros verdad porque él dice que pondrá su palabra en el corazón de cada uno de nosotros y hoy tenemos que tener la palabra aquí hermano para defenderla de cualquier situación que se esté que se venga mi comentario mi hermano muchas gracias muchas gracias hermano marvin le hacemos un comentario nuestro hermano adán quintero sí gracias hermano no encontraba el micrófono este viene con el comentario que hice el ministro manuel valdez y él comentaba no decía pues yo no he visto nada evolucionar en la actualidad y efectivamente si hubiera la evolución dados desarrollo a todos la variedad de animales bueno tendría que haber dentro del adn de cada ser humano de cada animal de cada especie algo que le hiciera todavía evolucionar tendría que haber una prueba de adn que pudiera haber hecho evolucionar hubiera un programa dentro del adn de cada ser humano más sin embargo no lo hay no lo hay quiere decir que es una teoría lo que están diciendo porque por lo menos una prueba científica sí tendría que haber que el animal tuvo un adn o aquel microorganismo tienen adn que lo haga evolucionar hasta transformarlo en cierto animal o en un hombre no más sin embargo no lo hay entonces quiere decir que es una teoría no acordemos de la máxima de que nos enseñaron aquí no en en la iglesia John Chivín que las teorías no pueden ser demostrada no nunca podríamos estar suficientemente seguros de haber encontrado las teorías correctas ya que las teorías no pueden ser demostradas entonces eso que este se dice nuestro ministro bueno tiene mucha lógica no porque hasta la fecha no hay pruebas científicas creo ni darwin era este biólogo ni químico no entonces pues todo eso se echa abajo no se echa abajo gracias hermano es mi comentario gracias hermano si efectivamente la la cuestión es que el hombre le ha querido dar mucha validez a esa teoría es una teoría la teoría de la evolución y el hombre le ha querido dar a través del tiempo la ha querido poner como exacta o como verdadera y no ha podido demostrar que no es teoría ese ese ha sido el error de del hombre que se ha aferrado a este a esta teoría entonces el hombre lo único que está tratando es de desprestigiar a dios está buscando por todos los medios desprestigiar a dios pero la verdad es que no ha podido sabemos que la ciencia ha avanzado a grandes rasgos y hoy el hombre ha accesado al adn y ya así como ha accesado al adn de los humanos ha accesado al adn de los animales y y el hombre lo único que ha podido descubrir es que si si él accesa al adn de un perro lo único que va a poder obtener más perros de un humano lo único que va a poder obtener más humanos no va a poder hacer una combinación de todos ellos para sacar otro otro ser distinto el hombre tiene la respuesta en las manos y no la quiere no la quiere reconocer le voy a ceder el micrófono a nuestro hermano jose lópez que pedía la palabra hace un momento y después a nuestro hermano nata nael paso a vosotros hermanos los que están ahí en el panel muy bonito el tema del hermano guillermo este algo bueno como comentario en el año 90 más o menos cuando estaba en el colegio yo tenía un profesor que era daba mucha clase de él las teorías y al principio de manera yo creía que nosotros descendíamos del mono y pues yo llegaba de una tía mía ella es cristiana yo llegué emocionado que nosotros hablamos de la evolución que nacíamos del mono y entonces la manera de me regañó me dice andale la biblia en este tiempo no tenía conocimiento andaré en la biblia donde dios creó todas las cosas en un orden y entonces ahí comencé a entender yo pero si hay a la juventud y en la universidad tengo compañeros de muchos años que ahora son universitarios y creen en estas teorías creacionistas y virtuando la palabra del señor pero lo importante es que dios en infinita misericordia nos da la sabiduría y todos estos temas son muy interesantes porque no solamente eso hermano este también existen filosofías porque una vez recuerden un examen que yo tuve incluso no le contesté esa respuesta y el profesor me dejó me dejó esta clase porque no la contesté no tenía respuesta la pregunta es que es primero la gallina del huevo entonces yo no la respondí pero después como siempre llegaba donde mis días entonces me decía andale como ahora decía el hermano va de los animales los ovíporos nacen del huevo entonces pero sabemos que si nos vamos a la palabra de dios primero creó los animales entonces yo creo la gallina creo cualquiera de verdad como decía el hermano en la exposición también sobre los dinosaurios hermano hablaba del hermano y una de las cosas que también eso sí no sé si lo entendí bien que se comían entre sí y así fue que se desaparecieron pero también este profesor como era tan amante me decía que por los dinosaurios también a pesar como comían plantas también entonces que la vegetación se había desaparecido que por esa razón y que dejaron de existir los dinosaurios pero después igual como les decía este conforme íbamos leyendo la palabra del señor yo ya después estoy comprendiendo todas estas cosas entonces esa es la el comentario mío pero si hay mucho 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 jóvenes hoy en día que creen a estas cosas porque primeramente no tienen el conocimiento de la palabra de dios realmente no van a la escritura entonces es ahí cuando a veces confunden a la juventud y eso digamos en mí estaba sucediendo pero cuando ya mi tía me regañó y me dice vaya estudia la palabra de dios y vea que todas esas cosas son mentiras y son obras de nombres son creaciones de nombres y así fue comprendiendo poco a poco las cosas y agradecerle a ahí a mis hermanos aquí a través del panel por estos temas que son muy importantes e interesantes para cada día aprender cosas nuevas paso a vosotros gracias muchas gracias a usted bueno pues nosotros vamos a ver como también los científicos se contradicen a sí mismos y digo de alguna manera le llamamos científicos por identificarlos pero en realidad no de científicos no tiene nada y sabemos que la biblia también nos nos previene acerca de ellos voy a acceder al micrófono a mi hermano Natanael pasamos este nada más una pregunta con el comentario que hacía nuestro hermano Manuel Valdés y nuestro hermano Adán de que no hay evolución el día de hoy este no sé si se podría llamar por ejemplo evolución a las especies que tienen que ir modificando pues su su estructura a veces incluso hasta hasta física para moldearse a los nuevos cambios a los cambios climáticos el mismo ser humano no que ha evolucionado por decirlo de alguna manera ya el cuerpo en la información genética que se va transmitiendo pues ya no es susceptible a muchas enfermedades entonces todo eso viene pues en el material genético y eso no podría ser un ejemplo de evolución en el que algunas especies han incluso hasta cambiado su estructura de el aparato respiratorio cosas de ese tipo para poder para poder adaptarse a los al nuevo medio ambiente y las que no se han podido adaptar las que no han evolucionado pues son las que han desaparecido no la que se han extinguido precisamente de eso entonces ahí mi pregunta sería este por qué han desaparecido esas esas especies si Dios las ha hecho perfectas no en ese sentido y el otro comentario que decían nuestro hermano creo que el marvin con respecto a que pues lo que dice creo que se que decía este es no que que los animales las plantas y los seres humanos tenemos hálito de vida y tenemos eh lo mismo que Dios nos ha nos ha dado eh una interrogante que me hacían una vez es si valemos nosotros más que los animales no y yo le citaba creo que es Mateo donde dice el señor Jesucristo que que miremos las plantas lo que miremos las aves del cielo y que pues valemos más no pero me estaba diciendo por ejemplo que que pues una vida de un animal también también este pues si tiene el hálito de vida y tiene la excreción de Dios pues también tendría que tener el mismo valor no entonces que si no se podría llamar por ejemplo eh pues un tipo de asesinato lo que hacemos para alimentarnos porque me comentaban que en en su creación de Dios cuando en el jardín del Edén pues en ningún momento está establecido de que el de que Adán y Eva pues se alimentaran de animales sino de de toda planta y todo fruto ¿no? Entonces esos son mis comentarios gracias pasa a vosotros Gracias hermano hermano Natanael eh nuestro hermano Adán lo que había levantado la mano Sí este bueno necesitaría especificar el hermano que animales han evolucionado ¿no? necesitaría este señalarnos algunos ¿no? porque también el ser humano depende donde como por ejemplo en el África como por ejemplo en China cada quien tiene su su este ¿cómo se llama? su color de piel y su forma de de vida pero diríamos que hay evolución a partir de lo creado porque un niño se va a desarrollar ¿cómo va a evolucionar un niño hasta convertirse en un adulto? lo mismo en el caso de una mariposa entonces diríamos por esa parte que hay evolución sí pero a partir de lo que Dios creó ¿no? como la los los como las teorías lo lo plantean ¿no? entonces en el caso de los animales en el caso de otras especies sabemos que tienen instinto no tienen un razonamiento Cristo no vino a morir por ellos entonces no tienen el mismo valor que el humano a un animal Dios no le prometió vida eterna Cristo no vino a derramar su sangre por ellos pero si tienen un valor dentro de la creación y del ecosistema que Dios Dios creó ¿no? entonces esa sería mi respuesta no sé nuestro hermano ministro Valdés Sí hermano ministro Manuel Valdés Sí gracias hermano fíjese que mi hermano este diácono pues se me adelantó precisamente nosotros este iglesia de Dios cuando tenemos o tuvimos más bien este estudio de la creación pues hermano fueron grandes debates grandes debates que tuvimos acerca de la evolución y ahí todos los hermanos llegamos a la conclusión a la que nuestro hermano Adán Quintero acaba de dar es decir iglesia de Dios creemos pues yo aquí vamos a meter la evolución pero más bien es el desarrollo pero creemos en la evolución a partir de lo que Dios ya creó lo que dijo nuestro hermano diácono y está perfectamente bien ¿por qué? bueno un niño o un bebé cuando nace se va a ir desarrollando va a irse desarrollando va a irse desarrollando y no solamente un ser humano ¿sí? antiguamente se decía ¿qué fue primero? el huevo o la gallina no que que la gallina porque si no no pone el huevo bueno ¿y cómo nació la gallina si no había huevo? la Biblia nos lo dice claramente en Génesis 1.21 y creo Dios todas las aves dos en una sola página ¿sí? entonces a lo que voy es esto y ya la respuesta de mi hermano diácono Adán Quintero estoy de acuerdo con ella de que nosotros iglesia de Dios creemos efectivamente si se le puede llamar una evolución a partir de lo que creo Dios no como los evolucionistas la enseñan ¿sí? y y respecto a a de por qué muchas especies han se han ido extinguiendo pues yo ahí razono que es a causa del mismo hombre porque el mismo hombre ha ido destruyendo la creación de Dios entonces muchas aves están sufriendo muchos animales están sufriendo esa consecuencia del cambio ambiental que estamos sufriendo pues ya desde hace tiempo a causa del hombre entonces ese es mi comentario hermano y a este Adán Quintero y lo felicito porque me ganó gracias hermano ministro nuestro hermano David Gutiérrez gracias hermano yo solamente quisiera hacer una puntualización porque en la participación de nuestro hermano Natanael y en las dudas que él nos externa muy válidas de por sí únicamente hay que recordar que pues no es evolución incluso nuestro hermano en la última frase que comentó dijo es un proceso de adaptación todo el ser humano todos los seres humanos el hombre los animales tienen esa facultad en su instituto de supervivencia tienen esa facultad de adaptarse quien esa facultad de adaptarse puede que cambien ciertos rasgos pero no vamos directamente a su genoma ¿no? porque si nosotros decimos bueno es que es una evolución pues prácticamente estaríamos apoyando esas creencias de que cambiaron derivado de una evolución pero vamos a recordar esa definición que nosotros hemos estudiado en estos momentos respecto a la evolución la evolución dice la definición se refiere al proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través de cambios en el genoma y ahí es por eso que la ciencia o los que se denominan cienciólogos le atribuyen a estos cambios por ejemplo el más evidente es la transformación del hombre a través del mono ahí ellos dicen hubo una evolución porque hubo un cambio estructural en el genoma hubo un cambio en el ADN un cambio en la estructura y eso modificó todo lo demás pero no es así porque ninguno de esos como atinadamente dijeron hace unos minutos ninguno de ellos sigue evolucionando ninguno de los animales ni el ser humano ha evolucionado sigue igual su genoma sigue igual lo único que hizo fue que adaptarse es adaptación hermanos no es evolución la palabra evolución aquí lo único que evoluciona es una cosa y es la tecnología la tecnología si evoluciona porque el hombre en su inteligencia y en la facultad perdón que le da Dios en esa facultad le da pues pues esa esencia de poder seguir investigando de seguir poder encontrando cosas que le permiten complementar y mejorar las cosas en el cuadernillo de la creación del universo en la lección te decía un ejemplo muy atinado que evoluciona la tecnología evoluciona y ponía el ejemplo de un carro un automóvil hace 60 70 años o más de 100 pues tenía ciertas características no era como el auto que conocemos hoy en día que tiene múltiples cosas que le hacen que lo hacen ser mucho más cómodo que lo hace ser más rápido que lo hace tener ciertas cosas adicionales en comparación con uno que teníamos hace 100 años ¿no? que se traducía únicamente a una carroza que era jalada por caballos ahí fue evolucionando la tecnología pero si nosotros lo queremos traducir eso a una evolución del hombre estamos utilizando mal el término no es evolución es adaptación y eso es lo que tenemos que tener en consideración esa es mi participación en el mundo gracias hermano hermano David nuestro hermano Marvin cuando usamos la palabra adaptación también creo que se me viene a la mente que Dios todo lo hizo perfecto ¿verdad? y a cada uno de nosotros por medio del ADN digamos yo considero que digamos si a mí me mandan a vivir al pueblo norte yo creo que no duro tres días ¿verdad? tendría que adaptarme o sea a usar como decía el hermano ¿verdad? a poder adaptarme y usar todo eso de supervivencia ¿verdad? para poder estar ahí en ese lugar ¿verdad? pero digamos si yo voy por todo Centroamérica México Estados Unidos yo voy tranquilo y vengo pero ya en esos países nórdicos en esos países asiáticos donde la comida también cambia para nosotros y ¿verdad? muchas cosas allá en el Medio Oriente todas esas cosas ya eso es como para uno como una supervivencia ¿verdad? y lo vemos ahí mismo en Estados Unidos que digamos que cuando el invierno se da en el norte todo el mundo baja para digamos a lo caliente que es digamos la parte de Miami y toda esa parte ahora los ancianos los jóvenes que no soportan el frío allá se vienen para acá y cuando ya cambia el clima vuelven de nuevo ¿verdad? pero yo creo que Dios en su gran perfección y todo eso ya todo lo dejó bien bien estipulado ¿verdad? desde que desde que vemos la torre de Babel ¿verdad? y que ¿cómo se llama? hizo digamos una diáspora ahí ¿verdad? para enviar a todos a todos los hombres para ciertos lugares entonces creo que ya llevaban en el ADN esa esa condición ¿verdad? para adaptarse a todo entonces es muy importante todo esto hermano gracias hermano gracias hermano bueno yo creo que los hermanos han sido bastante claros sí aquí lo que el hombre ha llamado evolución es una transformación perder la esencia de lo que eran sí de ser animal a ser humano cosa que bueno ya se dijo claramente han pasado los años y no se ha seguido dando ¿por qué no se siguió dando? ¿por qué se se interrumpió ese proceso de transformación? ¿quién lo detuvo y para qué lo detuvo? entonces todo eso hermanos es lo que nosotros debemos de cuestionar la la iglesia de Dios sí cree en la evolución pero es es un desarrollo un desarrollo ya los hermanos han utilizado varios varios ejemplos la ciencia ha evolucionado a pasos agigantados a nosotros nos ha tocado ver esos pasos agigantados todavía a mediados del siglo pasado o sea la ciencia venía avanzando muy lentamente después de los años sesentas empezó a evolucionar el teléfono que antes era por cable ¿no? y hoy ¿qué tanto ha evolucionado el teléfono? pero ha dejado de perder su esencia sirve para lo mismo para comunicarnos pero ahora ya no usa cables y ahora ya la forma de comunicarse es muy distinta entonces sí nosotros la iglesia de Dios cree en la evolución pero no en la evolución como la la marcan los los que científicos ellos quieren marcar una evolución este poniendo una transformación sí en ciertos animales hay transformación ya lo mencionaban como en el caso de la mariposa de que se de un gusano se convierte en una en una mariposa pero en sí no han perdido su esencia ese animal sigue siendo un animal no sigue no no es una persona no es un ser humano entonces el hombre en esos en esos ejemplos se ha basado para mostrar una evolución o querer marcar una evolución que no existe la evolución nunca va a perder la esencia de lo que es o de lo que fue creado y bueno pues nuestro humano también ponía una duda este en el aire de si el ser humano es más importante que los animales bueno pues Dios lo hizo más importante al grado de que le dio raciocinio y a los animales no se los dio y a muchos animales si los hizo con un propósito de que de alimentar al al este al humano decía nuestro humano en el jardín del Edén no se este no se ve que hayan comido animales no se ve que hayan que hayan comido animales pero pues ahí cuántas personas eran si mataban una vaca prácticamente prácticamente ya este se iba a echar a perder la mayor parte porque no se la iban a poder comer toda entonces todo esto fue evolucionando conforme fue el hombre poblando la tierra entonces ya fueron consumiendo animales si bueno pedí la palabra a nuestro hermano Asael Arteaga no sé si todavía a nuestro hermano Asael Arteaga adelante bueno pues pues si ya nuestro hermano Juan nos nos habla acerca de esta de esta parte hay un proceso biológico en la evolución no podemos no podemos decir que la biología o la fisionomía del hombre evoluciona como bien decía nuestro hermano David Gutiérrez la biología del hombre se adapta y hace lo que es esos cambios para para poder adaptarse a sus entornos no es la misma como les podría decir no es el mismo a pesar de que somos iguales biológicamente no podemos decir que hay ciertos hay ciertas enfermedades que nosotros soportamos y personas en un ejemplo en Siberia que son son este temperaturas bastante bajas van a van a van a aguantar o sea la evolución en este caso como la presenta Darwin en estar cambiando fisiológicamente y biológicamente del de de un simio o de un de un chango a un hombre eso es completamente incorrecto pero bien decía nuestro hermano Juan hablaba acerca de un proceso que es biológico la metamorfosis la metamorfosis es un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento aquí se decía hace un momento por qué la evolución en el chango se detuvo por qué la evolución en el chango se detuvo hasta llegar al hombre y hoy en día los changos que se tienen las especies que se tienen en los zoológicos o en hábitat no siguieron evolucionando y por qué la mariposa la oruga sí por qué la oruga sí hace esa esa metamorfosis ese cambio si se da cuenta como nuestro dios pues a todo le ha dado un este como bien lo decía nuestro hermano David todo se ha puesto estratégicamente este hablando nuestro dios ha hecho las cosas bastante bastante bien con una funcionalidad aquí lo que cabe resaltar y lo que nos decía nuestro nuestro hermano Natanael es que no es que el el hombre sea mucho más importante que la vida del hombre sea mucho más importante que la vida de los animales sino que simple y sencillamente el hombre tiene el raciocinio el raciocinio que el animal no va a tener entonces en este caso cuando dios hace a los animales los hace de la misma de la misma sustancia de los mismos factores químicos y lo que en este caso está haciendo nuestro dios es darle esa relevancia al hombre es darle esa relevancia al hombre porque es su creación más preciada ¿sí? ¿en qué momento dios se está poniendo por debajo no nada más a los animales sino a toda su creación por debajo del hombre en el momento en el que le dice dios al hombre que se iba a enseñorear de toda su creación en ese momento dios le encarga por eso se dice que somos como mayordomos de la creación de nuestro dios ¿sí? eso es referente a ese tema y otro de los temas es que decía nuestro hermano Natanael que al principio en la en el jardín del Edén no se les permitía comer a los a los habitantes del jardín del Edén a los animales la biblia no nos marca que que se que se hablara de que se los podían comer pero no la biblia solamente habla de que se se podían este alimentar de todos los árboles que estaban a su alrededor sin embargo tiempo después cuando ya son expulsados del jardín del Edén no hablan acerca de que puedan igual alimentarse los animales pero si hay un suceso que nos habla de cómo ellos ofrecían animales puros a nuestro dios ahí tienen el caso de Abel quien era pastor de ovejas y que él ofrecía de los mejores de su de lo mejor de su rebaño le ofrecía a nuestro dios entonces ahí en ese ahí en ese aspecto ahí yo siento que está la pauta al menos de que me corrijan mis hermanos ministros para poder dar la pauta para que posteriormente se le permitiera a la humanidad comer los animales puros entonces esa sería mi aportación a lo que nos estaba diciendo nuestro hermano Natanael gracias gracias hermanos a él nuestro hermano José López quería pedir la palabra también si hermano todo lo que han dicho nuestros hermanos pienso yo que es lo correcto porque como decían sobre el tema de la mariposa sufrir una metamorfosis una transformación pero eso es porque dios lo estableció porque si vemos hay muchos animales que cambian de piel hay muchos animales que tienen un cambio en el plumaje las aves pero ya dios estableció todo esto entonces esto sería digamos y como decía nuestro hermano Adán Quintero Cristo vino a morir por nosotros él dio su vida por nosotros entregó su vida enviado por el padre el unigénito vino a entregar la vida entonces creo yo que nosotros somos más importantes porque él fue el que sacrificó su vida por nosotros por la humanidad entera y ese es el mensaje que Jesucristo da a la humanidad que nosotros lleguemos al arrepentimiento y así poder obtener la vida eterna es mi comentario y gracias gracias hermano José López bueno David Gutiérrez había levantado la mano no sé si todavía tenga algún comentario y lo que nos dice tenemos algún comentario aquí por la plataforma de de Facebook dice nuestra hermana Isabel Rodríguez exacto es adaptación y lo nos dice Francis Collins dijo el ADN es la lengua de Dios creo que el universo fue creado por Dios con la intención concreta de dar lugar a la vida inteligente las especies desaparecidas es por causa del hombre que ha terminado con su hábitat y de hecho sigue destruyendo la tierra son comentarios que tenemos por la plataforma de Facebook y no sé si aquí nuestro hermano David todavía tenga algún comentario nada más para complementar la participación que decía nuestro hermano Asael lo que Dios da al hombre a diferencia de todo otro ser vivo son aquellas facultades que así se le denomina son facultades porque Dios al hombre le da ese poder creador para poder hacer cosas le da el raciocinio en comparación del hombre contra los animales pues los animales no tienen esas facultades hay que recordar también que los animales actúan bajo instinto y el hombre no el hombre en su raciocinio con todas esas facultades que Dios le ha dado pues puede discernir puede saber lo que está bien lo que está mal y cómo puede proceder ante cualquier situación y no es algo que digamos bueno es que Dios pues sí le da hálito de vida a ambos pero pues evidentemente lo pone a uno sobre el otro pero también en las sagradas escrituras incluso lo dice en el libro de Génesis incluso en su capítulo 1 versículo 28 dice sojuzgad la tierra señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y hay que recordar también en el tema de la alimentación un versículo que les comentaba aquí en la presentación que dice Salmos 136 capítulo 25 hermanos el libro de Salmos capítulo 136 versículo 25 dice de la siguiente manera él da mantenimiento a toda carne porque para siempre es su misericordia él desde el origen de la creación él empezó a darle pues ese sustento incluso a todos esos animales y cómo era esa alimentación pues bueno a través o a raíz de otros animales porque si al día de hoy nosotros pues no pudiéramos consumirnos o no pudiéramos consumir mejor dicho a estos animales habría sobreponerse hay sobrepoblación hay sobrepoblación y los mismos animales fungen como un control de crecimiento poblacional ¿no? para que no se hagan plagas porque hay ciertos animales que consumen a otros animales y evitan que se hagan plagas entonces de esta misma manera pues Dios en su infinita sabiduría pues implanta estas leyes que es algo que también veíamos aquí en la exposición pone estas leyes le da al hombre las facultades le da ese poder creador lo hace semejante un versículo atrás dice hagamos al hombre conforme a su imagen y conforme a semejanza ¿cuál es esa imagen? pues bueno ahí ya sería otro tema pero la semejanza con Dios es que el hombre puede crear a través de ya de la materia que tiene hoy en día y tan es así que puede crear automóviles que puede crear tecnología que puede evolucionar esa tecnología y pues bueno de ahí deriva todo lo demás esa es mi participación hermanos gracias hermano David nuestro hermano Adán si nada más que este este puntualizarle el hermano expositor que no es creación es fabricación lo que hace el hombre este referente a lo del alimento Dios este como hizo al hombre Dios lo hizo al hombre omnívoro ¿por qué? porque el hombre su organismo puede digerir animales desde luego cocidos ¿no? le dio esa inteligencia al hombre entonces quiere decir que desde un principio o desde el principio Dios crea al hombre para que coma tanto este legumbres frutas como también animales su organismo si los asimila no podíamos decir que a Dios se le pasó eso y después le dijo ah ya puedes comer animales ¿no? ¿no? sino que más bien el caso de de Dios lo hace así al hombre que es se le llama que omnívoro ¿no? come tanto vegetales como animales ¿no? esa es mi participación muchas gracias hermano gracias hermano hermano Adán bueno pues estos son los comentarios no sé si alguien más tenga algún comentario al respecto y pues quizás pudieran surgir más dudas que bueno hermanos todo todo tiene todo tiene explicación sí nuestro hermano David marcaba que el hombre es creador nuestro hermano Adán dice no es creador ahí podríamos entrar en un debate ¿no? y recuerde que la palabra crear tiene dos acepciones una es producir algo de la nada que prácticamente el hombre no tiene acceso a él la otra es ordenar y el hombre ahí sí tiene acceso el hombre ha hecho cosas ha hecho cosas pero siempre lo ha hecho tomando lo que ya está lo que ya había Dios creado ¿sí? simple y sencillamente el hombre está ordenando todo eso entonces ahí es un poquito el tema es un poquito este complicado hay quien lo acepta hay quien no lo acepta pero el hombre podemos decirlo o al menos lo que nosotros hemos analizado sí es creador el hombre es creador pero en el sentido de que ordena ordena las cosas toma de lo crea de lo que creó Dios de lo que sacó Dios de la nada lo utiliza para producir muchas cosas al grado de que hoy vemos muchos aparatos muchos utensilios que si viniera tuviera la oportunidad de estar aquí presente un Moisés un Elías pues prácticamente se quedarían maravillados de todo lo que hoy tenemos y de los medios por los cuales hoy este hoy nos podemos comunicar que hermanos es algo increíble al menos simple y sencillamente el wifi es algo invisible que nosotros no lo podemos ver ni lo podemos tocar y sin embargo existe y el hombre lo ha dominado al grado de que le pone claves y si usted no tiene la clave ¿qué pasa? no puede accesar a él todo eso hace que el hombre se convierta en creador utilizar todo lo que Dios hizo para ordenarlo acomodarlo y que darle una utilidad ese es el concepto que nosotros tenemos sobre sobre creación otra de las cosas es que también en la cuestión de la de la evolución cuando el hombre dice que el hombre desciende del chango les decía yo anteriormente el hombre se contradice porque pues si el hombre viene del chango entonces tendríamos que utilizar changos para como repuesto a nuestro organismo que importa que nos enfermemos del corazón si agarramos un chango le traemos el corazón y se lo podemos poner a un humano o algún otro algún otro aparato que tenga el humano que ya esté deficiente pues simple y sencillamente vamos con los changos y lo tomamos y sin embargo la ciencia ha descubierto que entre los aparatos del del de los los órganos del chango y los del humano no hay compatibilidades y sin embargo hay un animal que si es muy compatible con el con el humano que es el puerco de ahí se extraen las válvulas de las válvulas para el corazón y por muchos años se extrajo de ahí la ay se me olvidó la palabra para los diabéticos la insulina gracias la insulina por muchos años se extrajo del cerdo porque no se extraía del chango entonces todo eso nos damos cuenta como los mismos científicos o los llamados científicos cómo se contradicen entre entre sus descubrimientos los mismos descubrimientos que ellos han hecho les confirman simple y sencillamente el poder de un dios la inteligencia de un ser divino que todo lo pensó y que pensó en los más mínimos detalles hermanos nuestro hermano va a ser de la palabra sí es nada más para poder complementar un poco lo que lo que nos dice nuestro hermano juan esa parte que nos comenta él sobre el el cerdo pues es es bíblica aquí nuestro señor jesucristo recuerde usted que cuando expulsa los demonios del gadareno las enfermedades que tenía este hombre las expulsa a dónde las lleva las lleva al a la manada de de puercos esto obviamente tiene muchas muchos significados pero uno de ellos era ver la similitud que tenía el el puerco el el este animal con el hombre hoy en día cuando un un hombre una mujer sufre en quemaduras de tercer grado ha habido incluso casos documentados que que se injertan piel de cerdo a las quemaduras con qué le decimos este fin hermanos con qué le decimos esta información de que usted se base por la lógica no es que el humano venga del cerdo no sino que simple y sencillamente como decía nuestro hermano juan nuestro hermano ministro sería sería más viable decir o que darwin hubiera dicho que veníamos del cerdo porque quizá se comparten más este se comparten más fisiología a nivel biología perdón con con ese animal a diferencia de con el chango ¿no? entonces ese es ese es un punto muy importante hermanos porque hoy en día en las escuelas a partir de secundaria preparatoria se empieza a enseñar este tipo de evolución y yo por lo menos a los compañeros que yo tuve en esos grados escolares si creían en una evolución y se armaban buenos debates precisamente cuando yo les decía que era más había más similitud entre el cerdo y el hombre que entre el chango y el el hombre pues no lo podían no lo no lo podían creer ¿no? ni siquiera daban la credibilidad pero eso es importante hermanos porque es de la forma que nosotros podemos argumentarle a esos ateos a a a a a esos que que hacen de la evolución una deidad que no es para nada correcto lo que ellos están enseñando y lo que ellos están promulgando en las universidades en las escuelas y pues sobre todo enseñarle a los pequeños que solamente hay un creador de todo y es nuestro Dios eso sería todo gracias 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 hermano hermano a él le agradecemos estaba viendo si había algunos comentarios por esta por las por la plataforma de Facebook o en ocasiones nos hacen llegar comentarios por por este por Whatsapp como nuestra hermana Magdalena García que me dice hermano Juan el ser humano es omnívoro porque come vegetales y carne no es geomnívoro como dice el hermano geo es tierra si es omnívoro lo que decía nuestro hermano nuestro hermano Adán que precisamente Dios lo creó así y bueno pues él él fue se fue tomando diferentes alimentos debido ya a conforme fue poblándose la tierra y fueron utilizando los animales porque Dios recuerda que desde el principio hizo Dios animales limpios y animales impuros ¿no? entonces los hizo con un propósito los animales limpios pues no los limpió hasta el momento que el hombre empezó a comer carne sino que los hizo ya limpios con el propósito que el hombre se alimentara de ellos y el hombre empezó a conocer desde el principio esa limpieza esa pureza de los animales al grado que Adán cuando le puso nombre a los animales se los puso con base a sus características y las características de los animales puros pues les dio un nombre que reflejaba eso y su pureza y también a los animales impuros también le puso el nombre con base a su impureza pero recuerde que todo eso Dios lo hizo con un propósito algunos eran para para limpieza del planeta y otros para ser comestibles pero esto lo hizo Dios desde el principio no lo hizo después ni los limpió este mucho tiempo después hasta hasta los tiempos de los de los apóstoles mucho menos ¿no? entonces hermanos nos damos cuenta de la perfección con la que Dios hizo su creación con todo lo la la importancia que le dio a cada una de las cosas que fue creando hermanos pues no sé si haya más comentarios más dudas al respecto y pues si no pues les agradecemos su su compañía por estas plataformas por estas plataformas de Facebook y de Zoom y los invitamos a la próxima semana donde pues entraremos a la creación del universo del día sexto donde también son son este creados otros animales y también es creado el hombre aquí entonces hermanos quizás podamos retomar algunos puntos que se han comentado aquí quizás retomemos también un poco de la de la evolución y bueno pues están ustedes invitados al próximo domingo a las siete de la noche por estas plataformas de Zoom será nuestro expositor me parece nuestro hermano obrero Alberto Álvaro es el siguiente expositor de este tema de la creación del universo en el día sexto les agradecemos mucho que hayan estado aquí presentes agradecemos mucho su paciencia y hermanos también sus comentarios y sus dudas que siempre nos enriquecen y hacen que este estudio sea todavía más agradable nos vamos a retirar le voy a pedir a mi hermano David Gutiérrez si tiene bien hacer una oración para dar por concluido este tema hermano con gusto vamos a inclinar nuestros rostros hermanos y vamos a despedirnos en oración bendito padre amoroso tú que estás en la inmensidad de los cielos gracias te damos bendito Dios por estos momentos que nos has concedido en el cual hemos escudriñado acerca de tu palabra bendito Dios hemos seguido aprendiendo más acerca de este importante tema de la creación y en el cual hemos generado bastante conocimiento bendito padre hemos platicado de ciertas dudas de ciertas cuestiones que vienen vertidas y que la humanidad bendito Dios al día de hoy no comprende sin embargo te pedimos porque tú a través de tu palabra bendito Dios pueda permear para todos aquellos hermanos para todas aquellas personas que al día de hoy nos visualizan a través de la transmisión para que puedas tocar también sus corazones bendito padre para que puedan conocer tus cosas para que puedan entender sobre todos estos versículos que vienen vertidos en tus sagradas escrituras te damos muchas gracias por estos momentos porque son momentos enriquecedores son momentos de bendición bendito padre y que no echamos de menos pues esto nos hacen crecer de manera espiritual y de manera personal despídenos pues padre en esta oración y en estos momentos bendice a todos mis hermanos que se encuentran reunidos en estos momentos a todos aquellos hermanos que nos acompañan a través de la transmisión guíales en su camino bendito Dios y te pedimos porque tú nos puedas conceder nuevamente un día en el cual podamos seguir estudiando de este bello tema de que podamos seguir aprendiendo a través de todos estos versículos a través de este libro sagrado gracias te damos por todo en el nombre sagrado de tu hijo amado Cristo Jesús señor nuestro amén amén hermanos pues muchas gracias que descansen en esta noche y lo esperamos la próxima semana a las siete de la noche en el siguiente tema que Dios les bendiga que tengan una bendecida semana paz a vosotros paz a vosotros paz a vosotros hermanos buena noche paz a vosotros ministros paz a vosotros que Dios les bendiga paz a vosotros paz a vosotros paz hermano Dios les bendiga paz a vosotros igualmente pasamos paz a vosotros